¡Suscríbete al canal! 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 Recordando tu amor, recordando tu amor ¿Qué? No fue de Perú Pobre enamorado Susana Susana ¡Adiós, Susana! Me cansé de lograr ¡Qué pena! ¿Sabes qué? Un invento mal de furia Se va a su sal En tus muros de ángel Mándame aunque sea El caballo del zorro solitario Y tus secretos ¡Está blu! ¡No me dejes aquí tirado! En este… En este morir de 2019 ¿Ves? ¡Ahí está maravilloso! ¡Ahí está maravilloso! ¡Ahí está maravilloso! ¡Porque mira! ¡Adiós, sin ningún problema! ¡No ha sido tu nada!